... Andamos en el encanto Dice aquí mi amigo Esteban Dice que tiene esta Como 10 metros de hondo Y está perfecto Para venir a nadar ¡Qué madre! Lo que se encuentra Uno en el arenal Rancho el encanto Aquí nos cuenta el amigo Esteban Que este es el jacuzzi Ahí está otro para niños Ok, la de ser para mí Visiten el encanto Aquí en el arenal Del amigo Esteban Pérez ¡Vámonos mi gente! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!